Otro tema, tres personas heridas en el choque de un bus interdepartamental y una camioneta en el kilómetro 23 de la carretera hacia occidente. Un bus chocó contra una casa en la carretera al occidente. La mañana de este jueves, una flota interdepartamental chocó contra una camioneta para después perder el control e impactar contra la pared de una vivienda. Se hubiera dado ahí porque en el suelo tengo cosas de rodados de cadena, son pesados y eso le ha protegido a la flota gritándose con el dolor. Hemos tenido que cortar con amolador a los fierros, las planchas, a los heridos. La dueña de la casa relató de cómo se sintió el impacto del bus que dañó gran parte de la infraestructura de su domicilio. Yo me levanté a las 7 de la mañana de mi cama y había un sonido fuerte y salgo yo patapela al patio de mi casa y me fijo cuando la flota está dentro. Así es como intentan sacar la flota que primero chocó contra una camioneta y después se estrelló contra este domicilio en la carretera al occidente. Deciros del lugar relataron de cómo ayudaron a los heridos. Tres personas, dos hombres y una mujer fueron trasladados al hospital de Vinto. El ayudante del conductor quedó atricionado dentro del bus. He venido al llamado de la comunidad, ya como la autoridad aquí de la zona. Entonces habían, el chofer estaba presionado dentro de la flota. Han tratado de romper todo lo que pudieron y estaba muy mal herido el ayudante, ya estaba sangrando. Luego vino el chofer como pudo, ya había salido más antes, también le hemos ayudado a subir a la ambulancia. Había otra señora ya mayorcita que estaba dentro de la flota. Yo también he subido ahí como lo, como he podido he subido yo por la ventana para poder auxiliar. Tres personas heridas eran, sí. Han denunciado que el bus, el chofer se habría aprazado un semáforo rojo y es por eso que chocó con esta camioneta y terminó impactando con esta vivienda. El abogado ha asegurado que van a pedir cámaras de vigilancia para saber con certeza qué fue lo que pasó. El abogado del dueño de la camioneta blanca dijo que el bus iba a gran velocidad y se pasó el semáforo en rojo e impactó contra el vehículo. El semáforo rojo y a gran velocidad le ha cogido a la camioneta, la camioneta pasando en verde. Porque otro vehículo ya por delante de la camioneta ya pasó, entonces es la flota, es que a gran velocidad lo coge el video. Está clarito, los del surtidor ya han proveído el video. Entonces ahí se va a determinar quién es el responsable, qué es el...